Vamos a invitarle a ver a todo el público que se tenga un poquito para acercar al escenario Y de esta manera para presentar en el escenario Patriz y Mejami en valores Ese hombre que ves ahí Con tu cerveza y sus amigos Ese soy yo Ese hombre, ay pobre hombre Y desde tu sueño sueñar conmigo Ay, ay, ay Está tomando decepcionado Pobrecito, hay que invitarle un vasito Camicho Y cada vaso me meto nombre Sin llorar, sin llorar Está tomando enamorado Salud ya, salucha Y cada copa bebe tu nombre Oye, Rolly ¿Qué pasa, cabrillo? Si supiera porque todo Cuenta mierda Hermano Ese hombre, ay pobre hombre Y desde tu sueño sueñar conmigo Hay que invitarle un vasito de cerveza Ese hombre, ay pobre hombre Ya de tu sueño sueñar conmigo Quieres saberlo, yo te lo digo Dilo, 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 dilo Ese hombre Ya pues, pero ya Ese hombre Ese hombre, pero ya dilo Ese soy yo Y grabando Para la voz de los Andes Internacional Toma tu cerveza Toma tu cerveza Y la vamos a besar Es la linda tierra de Guayabamba Es el príncipe Javier Ramones La bomba La bomba está super sensacional Hermano Valleja, bicha, muévete Muévete la cintura Muévete la cadera Aníbal Cayupe Amanda May Carhuapayo Y Pingo María En Pachacara Hipólico Pancho Omar Y José Huapán Y la gente de Antajes Freddy Bernabé Mirna Santos Y el pequeño Anthony Pero que bonita familia Así que sí 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 Así que sí Así que sí Así que sí Así que sí Y una pregunta Múdicos ¿Se cansaron? ¿Qué se van a cansar? Y recién empieza el show Una chica que su mano se va a dar a su cerveza a ver ¡Oye! Y ahí está Michelle Potos Y no se dice nada ¡Se parece a Freddy Matos! Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Una vueltecita ¡Empenda de unos que ganaron a Príncipe Jadillo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí!